Si acaso te volviera yo a encontrar alguna vez Si el tiempo dejara de vagar y diera un paso atrás Las mismas locuras del ayer contigo volvería a acometer Si el tiempo dejara de vagar Volver a aquel lugar donde el amor se nos perdió Tus ojos reflejaban gris de otoño en nuestro adiós Si el tiempo dejara de vagar Volvería azul y gris de tu mirar Si acaso te volviera yo a encontrar Si supiera dónde estás En qué lugar te encuentras hoy Te buscaría Para decirte que mi vida no tiene sentido Sin tu vida Pero qué lejana estás Por hacer este sueño realidad Todo daría Pero sigo mirando Tu fotografía Si acaso te volviera yo a encontrar Alguna vez Las cosas que aprendí de nuestro amor Haría renacer El leño del hogar ya empieza a herder Imagino estás conmigo como ayer Mi voz que ya empieza a cantar Nuestra canción Si supiera dónde estás En qué lugar te encuentras hoy Te buscaría Para decirte que mi vida no tiene sentido Sin tu vida Pero qué lejana estás Por hacer este sueño realidad Todo daría Pero sigo mirando Tu fotografía Te buscaría Te buscaría Para decirte que mi vida no tiene sentido Sin tu vida Todo daría Todo daría Pero sigo mirando Tu fotografía Si acaso te volviera yo a encontrar Alguna vez Toda la vida Coleccionando mil amores Haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no amarte en exclusiva Para no ser esclavo tuyo Para obtener mi propia música Toda la vida Descubriendo puertas a escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen Que me liberen de tus besos Solo por eso Solo por eso Toda la vida Para olvidarte Para perderte Y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Desmadejado Desmadejado Aburrido Que se conforma Dada la vida Marcando números secretos Mandando cartas a escondidas Haciendo citas indiscretas Como un romántico suicida Un suicida Toda la vida Sabiendo siempre que me esperas Siempre segura de ti misma Siempre mujer Siempre perfecta Y yo buscando mi otra música Mi propia música Mi música Marcando Gracias por ver el video Toda la vida Pensando siempre en tu egoísmo Y por no ser esclavo tuyo voy Soy el esclavo de mí mismo Toda la vida Tirando amor por todos lados Dejando besos enganchados En cada nueva despedida Y tú al final la más querida Toda la vida 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme en tu amor Simplemente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjeme decir que todo te di Y no hay muy fijar a menos No está simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no hay muy fijar a menos Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Yo tampoco lo esperaba Pero así es El amor Solamente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hay muy fijar a menos Tan simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Todo cambió Cuando te vi Una historia de amor Onde cada día Onde cada día Te vi Le mot toujours Semblé Trop court Tu vois Pourtant Nous n'avons plus Beaucoup de temps Non Non Mon amor Tu ne dois pas Il ne faut pas Pleurer sur moi Ne me dis pas Ferme-moi fort Tu vois Il me semble Que ma vie Il s'en va Il me semble 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 Il shroom Il называется I Si Lo Il 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 Lam Ya no puedo elegir Volveré junto a ti Acalorado estoy Dime tú lo que me has dado Acalorado estoy Cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy Tengo todo el cuerpo malo Acalorado estoy Como por el sol quemado Yo no sé Si abrir alguna ventana Puede ser Que tu amor por ella se vaya No, 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 no Yo prefiero cerrarla No, 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 no Saber que a mi lado tú estás Acalorado estoy Dime tú lo que me has dado Acalorado estoy Cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy Tengo todo el cuerpo malo Acalorado estoy Como por el sol quemado Tengo sed Y tus labios la llamarían Porque son Manantial de fresca sonrisa No, 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 no No, no, no No te vayas de prisa No, 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 no Espera un poquito Nada más Acalorado estoy Dime tú lo que me has dado Acalorado estoy Cuando tú estás a mi lado Cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy Tengo todo el cuerpo malo Acalorado estoy Como por el sol quemado Enamorado estoy Dime tú lo que me has dado Enamorado estoy Cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy Enamorado estoy Tengo todo el cuerpo malo Acalorado estoy Como por el sol quemado Acalorado estoy Dime tú lo que me has dado Acalorado estoy Cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy Tengo todo el cuerpo malo Acalorado estoy Acalorado estoy Como por el sol quemado Enamorado estoy Dime tú lo que me has dado Enamorado estoy Cuando tú estás a mi lado Enamorado estoy Dime tú lo que me has dado Enamorado estoy Búscame si tú lo quieres Y llámame a viva voz Más sabrás por lo presente Que quiero ya decirte adiós Pues tus caprichos me han hartado Un muñeco yo no soy Y todo aquello que te han amado Voy a mi alma envenenó Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar ¿Qué dirán? Porque yo quiero Que seas franca y real Sin esconder Sin esconder Nuestro querer Tu actitud a mi me enerva Siempre estás pensando en él Y lo guardas de reserva Y vienes al anochecer No tienes en mi confianza No tienes en mi confianza Te ves que te engañarás Y estás haciendo la balanza Decídete no puedo más Porque yo quiero Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar ¿Qué dirán? Porque yo quiero Que seas franca y leal Sin esconder Sin esconder Nuestro querer Tú vas mal aconsejada No hay amor en tu sentir Y me amargan tus jugadas Que ya quisiera ver su fin Y de este raro laberinto No podemos ir a salir Mi gran amor ya se ha perdido Y hoy el sufrir Es para mí Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres caer Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Contigo yo perdí Yo tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar No te puedes marchar Sí no supiste amar Si no supiste amar Si no supiste amar Te puedes marchar Mi amor ¡Adiós! Me refugio en tu bolsillo, te persigo bajo tu ropa y me quemo en tu cigarrillo Doy un salto y salto a tu boca, tú me escondes entre tus libros Pero yo me agarro a tu pelo, voy trepando por tu chaqueta, a tu techo desde tu suelo Airea, soy como el airea, pegado a ti, siguiéndote al andar Porque te juro que soy airea, soy como el airea, pegado a ti, no puedes escapar Voy jugando entre tus dedos, me adormeco sobre tu cama Y me filtro bajo tu puerta, o me cuelo por tu ventana Airea, soy como el airea, pegado a ti, siguiéndote al andar Porque te juro que soy airea, soy como el airea, pegado a ti, no puedes escapar No te resistas nunca No te resistas nunca Tan 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 Es escapar No te resistas nunca Hace tiempo Que a mi puerta El amor llegó Sin dudarlo Le dejé pasar Sin condición Qué felices Fuimos viviendo Aquel amor Pero una mañana Se marchó Y aunque nos dolió Fue lo mejor Por eso hoy quiero cantar Esta vieja canción de amor Por eso quiero recordar Todo lo que aquel amor me dio Sé que algún día volverá Y renacerá la ilusión Por eso es que quiero recordar Llenarme de versos y cantar Vuelve 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 Que mi puerta abierta estará El que ama Puede vivir en libertad No me importa No me importa Si otra vez te tienes que marchar Yo sabré aguardar por ti Hasta que te quedes junto a mí Por eso hoy quiero cantar Por eso hoy quiero cantar Esta vieja canción de amor Por eso quiero recordar Todo lo que aquel amor me dio Sé que algún día volverá Y renacerá Y renacerá la ilusión Por eso es que quiero recordar Llenarme de versos y cantar Esta vieja canción de amor 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 Yo seré el viento que va Navegaré por tu oscuridad Tu recibo de sofrir que me quemará Yo seré tormento y amor Tú la marea que arrastra los dos Yo y tú Tú y yo Sí No dirás que no No dirás que no No dirás que no Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré amor Pasión privada dorado enemigo Huracán, 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 huracán Huracán, 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 huracán Me perderé en un momento contigo Por siempre Yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui, yo y tú, tú y yo. Sin misterio, sin misterio, sin misterio, seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo, cautivo, seré. Pasión privada dorado enemigo, huracán, huracán abatido, me perderé en un momento contigo, por siempre seré tu héroe de amor, seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor, seré el amante que muere, rendido, corazón, corazón malherido, seré tu amante bandido, bandido. Seré el amante bandido, seré el amante bandido, seré el amante bandido, seré tu héroe de amor, seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor, seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor, seré tu héroe de amor. Amor que vino fresco a la sombra de un ciprés. El vuelo de amor, seré tu héroe de amor, seré tu héroe de amor. Amor y ojos negros junto a mí, amor mediterráneo. Amor de dulce música, jazmín tumbado al sol, de pasos en la hierba salpicados por el calor. Amor de amor, amor de cuerpo entero a fuego lento, piel con piel. Amor fuera del tiempo, amor fuera del tiempo, amor de espuma, amor de miel. Amor que no se manche, amor que vuela junto a mí. Amor mediterráneo. Y yo que he recorrido el mundo entero detrás de ti. Buscando un puerto abierto donde anclarme y echar raíz. Por fin, por fin, allí en tu sombra donde crece el puro amor, amor mediterráneo. Por fin, allí en tu sombra donde crece el puro amor, amor mediterráneo. Si abrazas a tu almohada, si pierdes la noción, si sientes su mirada apuntando al corazón. Si nada es normal, y vas como al revés, y todo gira, 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 empieza la partida. Si guardas en tu sueño un sitio para ver, si esperas con la noche como empieza amanecer. Si tu imaginación ya no te deja respirar, y prende fuego, 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 entonces no hay remedio. Ay, 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 es el amor quien llega, ay, 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 despierta que se va. Ay, 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 puede ser un ladrón. Él es el único pícaro cínico, si se presenta una batalla sale siempre vencedor. Si miras las estrellas buscando no sé qué, si sientes que tus ojos se hundecen sin querer. Si notas que el calor te viene a golpes de tensión y pega fuerte, 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 entonces mucha suerte. Ay, 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 es el amor quien llega, ay, 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 despierta que se va. Él es el único mágico frívolo, si es el amor apuesta todo a ganador. Ay, 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 permite que te atrapes, ay, 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 puede ser un ladrón. Él es el único pícaro cínico, si se presenta una batalla sale siempre vencedor. Ay, 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 permite que te atrapes, ay, 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 puede ser un ladrón. Él es el único pícaro cínico, si se presenta una batalla sale siempre vencedor. Ay, 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 es el amor quien llega, ay, 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 despierta que se va. Él es el único mágico frívolo. No hagas más preguntas, lo que te han dicho no es verdad, no es verdad. Te mienten por envidia Pues nuestro amor le sienta mal Le sienta mal Nunca supieron lo que es amar Como te amo yo No hay nadie más Solo eres tú Quien llena mi vida No, no hay nadie más No hay nadie más Tus dudas lastiman No ves que estoy enamorada Que te estremezco Cuando me abrazas Y en nuestra casa Y en nuestra cama Con tu presencia No hay nadie más No hay nadie más No hagas más No hagas más preguntas No es verdad No es verdad No hay otro más que tú No hay nadie más Solo eres tú Quien llena mi vida No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Tus dudas lastiman No hay nadie más 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 No hay nadie más, son tú y nadie más, son tú y nadie más, son tú y nadie más. No ves que estoy enamorada, que me estremezco cuando me abrazas. Y en nuestra casa y en nuestra cama, con tu presencia me sobran pasta. No, no hay nadie más. Desde que empezamos juntos a ser pareja, en el juego de tu amor solo fui una pieza. Y luché por ganar y ser algo más. Que una más en tu colección. Otros brazos sin amor te envolvieron. Y al embrujo de tus besos se rindieron. Pero yo no soy esa que quiere vivir como presa de su amo y Señor. Ahora nunca es la hora de recomenzar. Ahora nunca o te quedas o te vas. Ahora nunca o te quedas o te quedas. Ahora nunca o te quedas o te quedas o te quedas. Me quieres como un niño quiere a su juguete. Ahora quiero divertirme, ahora vete. Pero yo no soy leña de esa hoguera cada vez más pequeña que arde en tu corazón. Ahora nunca o te quedas o te quedas. Ahora nunca o te quedas o te quedas. Ahora nunca o te quedas o te quedas. Ahora nunca o te quedas. Ahora nunca o te quedas. Ahora nunca o te quedas o te quedas. ¡Oh, no, nunca! Deseado que la vida está esperando ¿Cuánto tiempo hace falta para que borres las heridas que te hiciste en el amor? ¿Cuántas veces te he dicho que solo tú tienes la llave que abre y pierda el dolor? Mira que hemos hablado, que los recuerdos son mentiras y que inundan la razón Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando No hay que esperar milagros porque tampoco los pedías cuando hiciste el amor No debiste hacer planes, tú no decides el futuro cuando se trata de dos Mira que hemos hablado, que los recuerdos son mentiras y que inundan la razón Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado Ay, 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 qué pesado, siempre pensando en el pasado Bésame 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 Y a destiempo Sin piedad Y en silencio Bésame 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 Lo que siento Bésame Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Bésame Y beso a beso pon el cielo al revés Bésame 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 tienes en tus manos, para mi debilidad la única eres tú, al final tan solo sé que siempre te he esperado, y que llegas a mi vida y tú me das la luz, el bien, ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad, la magia de este sentimiento que es tan fuerte y total, y tus ojos que son mi paz, si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones, no lo dudo, y si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti, para amar después de amarte vida, no tengas miedos ni dudas, que tú serás mi mujer, mira mi pecho, lo dejo abierto, para que vivas en él. No tengas miedos ni dudas, que tú serás mi mujer, mira mi pecho, lo dejo abierto, para que vivas en él. No tengas miedos ni dudas, que este amor es demasiado bueno, no tengas miedos ni dudas, yo te pertenezco todo entero, mira mi pecho, lo dejo abierto, chicas de hoy, chicas de hoy, Todas diferentes Chicas de hoy Tan independientes Chicas de hoy Nadie nos comprende Con la vida por aventura Regalando amor y ternura Nuestros sueños son sueños Que podemos hacer realidad Chicas de hoy Con el mundo al hombro Chicas de hoy Lo podemos todo Aceptando valientemente Que nadamos contra corriente Nuestros sueños son sueños Que podemos hacer realidad Chicas de hoy Chicas de hoy El fin del milenio Chicas de hoy Es nuestro momento Chicas de hoy 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 Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz De la mañana y junto a mí Chicas de hoy Sentir aliento de tu boca Como deseo ser tu boca Como deseo ser aquel Que compartiendo está tu amor Y está bebiendo aquel ariz De maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Más si estoy lejos Más si yo sufro Porque aunque sea de tu voz De tu figura De tu banda Hoy me alimento Y me mantengo Como quisiera ser un Dios Para traerte junto a mí Y así no muera Mi alegría Como quisiera comprender Que ya por siempre te perdí Y solamente eres un sueño Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz De la mañana y junto a mí Sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel Que compartiendo está tu amor Y está bebiendo aquel ariz De maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Más si estoy lejos Más si yo sufro Porque aunque sea de tu voz Porque aunque sea de tu voz De tu figura De tu figura De mi banda Hoy me alimento Y me mantengo Como quisiera ser un Dios Para traerte junto a mí Y así no muera mi alegría Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender Para traerte junto a mí Y así no muera mi alegría Y así no muera mi alegría Ahora que ya mi vida se encuentra normal El que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logré superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace trizas Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto la seguridad Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace trizas Tan te miras Pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma Descarro el ámbar Pero me encuentro de ti Mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Mi mundo brisa Pero me acuerdo de ti 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 Cuando me enamoro, cuando me enamoro Cuando me enamoro, cuando me enamoro Dicen que en el amor también se llora Que no me han visto jamás llorando Dicen que estando lejos también se añora Pero no saben quién, que cuándo Cuando me enamoro, yo le doy la vida A quien se enamora de mí Y nadie en el mundo puede convencerme De que me separe de ti Cuando me enamoro, yo le doy la vida A quien se enamora de mí Y nadie en el mundo puede convencerme De que me separe de ti Dicen que yo no sé que son amores Y que mi corazón no ha palpitado Dicen que hay un vacío dentro de mi alma Pero no saben quién, que cuándo Cuando me enamoro, yo le doy la vida A quien se enamora de mí Y nadie en el mundo puede convencerme De que me separe de ti Cuando me enamoro, yo le doy la vida A quien se enamora de mí Y nadie en el mundo puede convencerme De que me separe de ti Cuando me enamoro, yo le doy la vida A quien se enamora de mí Y nadie en el mundo puede convencerme De que me separe de ti Cuéntame ¿Cómo te ha ido En tu viajar Por ese mundo de amor Volverás Dije aquel día Nada tenía Y tú te fuiste de mí Háblame de lo que has encontrado En tu largo caminar Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad ¿Cómo estás? Sin un amigo Te has cometido Que yo tenía razón Que yo tenía razón Es igual Vente conmigo Aún sigue vivo Tu amor en mi corazón Háblame de lo que has encontrado En tu largo caminar En tu largo caminar No es igual Se sentía En tu gran.. En tu�encia En tu repente ¿Verdad? ¿Verdad? En tu vida En tu Kiss ¿Verdad? En tuitta ¿Verdad? En tu altura Cu Efendimiz Cuéntame cómo te ha ido, no has conocido la felicidad. Al quedarme solo, siento frío en mi piel. Y un extraño miedo se apodera de mi ser. Puedo oír tus pasos y contarlos sin querer. Despertar mil veces antes del amanecer. Y es por culpa de saber que estás con él, que he perdido en mis sueños tu niñez. Y aunque sufro amargamente, yo jamás te dejaré, porque esta es mi forma de querer. Pero el viento del otoño es así, y me aleja cada instante más de ti. Ese viento que me arrastra y se lleva tu calor al fondo de unos brazos sin amor. Esta es mi historia, sin capítulo final. ¡Vieja como el tiempo, triste como su verdad! Falta de esperanza, llena de sinceridad. De increíbles horas, de infinita soledad. He querido olvidarte de una vez y borrar tu fría imagen de mi ayer. Pero sigo cercamente, intentando hacerte ver que tú eres solo un fuego para él. Cuántas veces me he parado en tu portal, he mordido golpe a golpe mi dolor. Y llorando como un niño, escondido en un rincón, pegado por los celos de mi amor. De nuestro amor, de nuestro amor, de nuestro amor. De nuestro amor, de nuestro amor, de nuestro amor. De quererte así, hasta enloquecer. De rogar por ti, de llorar por ti. Sin poder dormir, sin poder comer. ¿Qué me quedará de quererte así? De quererte así, de quererte así, con mi alma y mi voz. Hasta olvidar, hasta olvidar, hasta olvidar el nombre de Dios. Para no nombrar más que el de mi amor. Que me quedará de quererte así, tan solo mi voz, que se apagará. Tan solo mi amor, triste y sin calor, tan solo mi piel, sin sabor a miel. Y mi gran temor, y mi gran temor, de quererte aún más y más. Al morir, de quererte así, con un gran dolor. Hasta destrozar, hasta destrozar, hasta destrozar este corazón. Sin poder gritar, sin poder gritar, sin tener razón. Que me quedará de quererte así, tan solo un amor, que sufre por ti, que muere por ti. Sin poder gritar, sin poder gritar, sin poder gritar, sin poder gritarale. Nos quedamos solos, todos se marcharon y en mi cuarto había apenas luz en un rincón Te ves en la cara, te ves en los labios, tú sentiste miedo y me miraste sin hablar Decídete, no lo dudes más, decídete, que no puedo resistir sin tenerte, maldita mi suerte Decídete, simplemente amor, decídete y volemos hacia puntos lejanos, los dos de la mano Decídete Como cada noche vuelvo a acompañarte A las nueve y media te devuelvo a tu mamá Luego solo en casa, mirando tu foto, sueño con tus ojos y en silencio siento amor Decídete, no lo dudes más, decídete, que no puedo resistir sin tenerte, maldita mi suerte Decídete, simplemente amor, decídete y volemos hacia mundos lejanos, los dos de la mano Decídete Decídete, 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 decídete, decídete Déjate llevar por tu corazón, dale paso a tu alma en el amor Déjate que tu risa se dibuje, no pierdas tu tiempo sin remedio Está brillando el sol, levanta tu voz, déjate que atrape la ilusión Déjate llorar y ábrete al mar, la vida tan solo es un momento No te dejes vencer y mira lo que ayer se te escapó como si fuera el viento Déjate el amor, de razón de ser, déjate a flor el sentimiento Mañana ya verás, no te arrepentirás, tendrás para vivir buen alimento Déjate tu mano de su abrigo, haz de la amistad tu propio nido Tu fe levantará el vuelo para atrás, para tener algo que contar Déjate llorar y ábrete a luchar, la vida tan solo es un momento No te dejes vencer y mira lo que ayer se te escapó como si fuera el viento Déjate el amor, de razón de ser, déjate a flor el sentimiento Mañana ya verás, no te arrepentirás, tendrás para vivir buen alimento Déjate llorar y aprende a luchar, la vida tan solo es un momento No te dejes vencer y mira lo que ayer se te escapó como si fuera el viento Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto, goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desván He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño Las escribo Solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz Se confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Lo hisp level El hogar El hogar Lo hisp mehr La enamor El hogar El hogar El hogar Nos quedamos solos, todos se marcharon Y en mi cuarto vi apenas luz en un rincón Te ves en la cara, te ves en los labios Tú sentiste miedo y me miraste sin hablar Decídete, no lo dudes más Decídete, que no puedo resistir sin tenerte Maldita mi suerte Decídete, simplemente amor Decídete, y volvemos hacia puntos lejanos Los dos de la mano, decídete Como cada noche vuelvo a acompañarte A las nueve y media te devuelvo a tu mamá Luego solo en casa, mirando tu foto Sueño con tus ojos y en silencio siento amor Decídete, no lo dudes más Decídete, que no puedo resistir sin tenerte Maldita mi suerte Decídete, simplemente amor Decídete, y volvemos hacia mundos lejanos Los dos de la mano, los dos de la mano Decídete Decídete, 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 decídete ¡Suscríbete al canal! 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 No fue triste, ha encontrado aquí una razón para hacer que su mirada ría con mis besos y mi gran amor. Ni su nombre conozco y ya quiero volver a encontrármelo a solas, y en sus ojos de otoño dormir poco a poco olvidando las horas. Yo pretendo saber por qué extraña razón hoy sus ojos no ríen, yo pretendo lograr con ternura y amor ver sus ojos felices. El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor, como el aire necesita verme, como solo necesito yo. El muchacho de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón para hacer que su mirada ría con mis besos y mi gran amor. El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor, como el aire necesita verme, como solo necesito yo. El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor, como solo necesito yo. El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor, como solo necesito yo. Ocho de los ojos tristes vive, porque la hermosiga y necesita amor, como vitamins y luceos. El muchacho de los ojos tristes vive en mi organismoando siempre lo belleza y muchas horas. Y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón de mi cama ya desierta Es la mejor solución para el dolor de cabeza Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos secan por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero solo regresas Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos secan por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero solo regresas Y tras varios tequilas las nubes se van pero solo regresas Y tras varios tequilas las nubes se van pero solo regresas Y tras varios tequilas las nubes se van pero solo regresas Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pero Su voz dormida del beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la plaza Ella, ella ya me olvidó Ya, ya, yo, ya no puedo olvidarla Y ya, ya, ya no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó de aquellas caminatas Junto a la costanera y el niño que mira Ella, ella ya se me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Cómo no recordarla En cada primavera Si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla 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 Quiero ser tu héroe Si una vez yo pudiera llegar A erizar de frío tu piel A quemar Que sello tu boca Y morirme allí después Y si entonces temblaras por mí Y llorarás al verme sufrir Hay sin dudar Tu vida entera dará Como yo la doy por ti Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere Que me hiere Y me mata por dentro Y que más da Mira que al final Mira que al final Lo que importa es que Te quiero Si pudiera ser mi salvación Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Y que me hace Si pudiera ser tu héroe Enser y que cubieras El siguiente El siguiente Lo que horror Llegaro Y un�� De una Liar Esa Segunda Ah, déjame tocarte Quiero acariciarte Una vez más Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Y salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Quiero ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Porque salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Puedes ser mi salvación Quiero ser tu héroe Puedes ser mi salvación